Yo no pude prepararme pero empecé mi carrera Todos los que me conocen dicen que tengo madera Para que vean que no les saco y que no soy tan borrego Ahí me ven que soy muy naco pero donde quiera pego Me voy a lanzar en grande me quiero meter macizo Pa' que digan los paisanos este naco si la hizo Yo tengo que abrirme pasos en la tele y en el radio Me tengo que hacer famoso en menos que canta un gallo Cuando sea todo un artista más allá de la frontera Cantaré para mi raza aunque lejos estuviera Me voy a lanzar en grande me quiero meter macizo Pa' que digan los paisanos este naco si la hizo No me voy a lanzar en grande me quiero meter Moore ¡Aplausos! Gracias por ver el video